Vamos a darle los buenos días a Ronaldo Ortiz, él es integrante, miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, el Frenadeso en Panamá. Ronaldo, gracias por atender la llamada, hemos estado haciendo seguimiento desde la Radio del Sur a todas las actividades convocadas para rechazar esta decisión tomada por el gobierno panameño, y también otorgar mayor inmunidad a estos militares y también otorgar libertad para que ellos hagan y deshagan dentro del territorio. ¿Cómo estás, Ronaldo? Bienvenido a Venezuela a través de la Radio del Sur. Bueno, sí, nosotros hemos alertado a la comunidad nacional e internacional del regreso de las tropas estadounidenses a nuestro país después del 20 de diciembre del 89, algo nefasto y que también vivimos y que quienes piensen que eso es algo que llama mucho la atención. Entonces, nosotros que hemos tenido esa presencia estadounidense por 150 años y ahora de una forma abierta, después que estaban disfrazados, es nuestra denuncia y fuimos a la Cancillería de la República a exigirle respuesta a la señora Isabel de Sainz Malo por esta nueva afrenta en contra de la soberanía nacional. Ellos nos indican que eso es parte de acuerdos internacionales, nosotros sabemos que esto es parte de la imposición del imperialismo yanqui. Y recordar que el año pasado estuvo el vicepresidente Mike Pence, puede ser que estos acuerdos se retomen una vez más después de la llegada, de la pasada de Mike Pence aquí en Panamá. Y también, algo que hemos denunciado, parte del plan de injerencia y de agresión hacia nuestros hermanos pueblos como el de Venezuela. Estamos en alerta, alerta máxima, todas nuestras organizaciones, nuestras militancias, hemos hecho el primer paso que es la denuncia nacional e internacional. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque no vamos a aceptar esta nueva ocupación y el entreguismo del gobierno de Juan Carlos Varela y la Canciller Isabel de Sainz Malo. Es peligroso además, Ronaldo, porque se les está permitiendo ingresar al país con total inmunidad. Y ya sabemos, quisiéramos que tú nos recordaras qué tipo de situaciones vivió Panamá cuando las tropas invasoras estadounidenses se hicieron presentes en tu país. Claro, una vez ellos entran de lleno, una vez se hace la separación de Panamá y Colombia, que fue un negociado a partir de la construcción del canal de Panamá, de los falsos próceres aquí en Panamá, la presencia estadounidense siempre ha sido nefasta. Nos hablaban nuestros abuelos, la gente que vivió en esa época dura del inicio del siglo XX, cuando ellos llegaban y las madredadas de las tropas hacían desmanes en nuestro país, de tal manera que había que resguardar a las compañeras, a las mujeres, porque era una serie de salvajadas que ellos hacían. Y no solamente la historia, lo más reciente. Hace un par de años atrás, una joven panameña de nombre Vanessa Rodríguez fue asesinada por una unidad del ejército estadounidense y que a su vez esta unidad nunca, nunca fue juzgada por leyes nacionales, sino llegó la policía militar estadounidense y se lo llevó para el país del norte y fue allá donde fue juzgado. Y entendemos que si bien fue condenado, pero no está cumpliendo efectivamente esa condena, porque está dentro de las instalaciones militares en Puerto Rico, entendemos. En fin, queremos decir claramente, estos señores solo saben asesinar. Estos señores no están por ningún interés de beneficio a la comunidad. Ellos solo saben asesinar. Y ahora, con esta condición de tener estatus diplomático, que le dan inmunidad por seis meses a los que están ahorita y los que puedan venir, es algo que nos alerta y es por eso que hacemos la denuncia. Ronaldo, ahí desde el gobierno el aval que se le da a estas tropas supuestamente es para combatir el tema del narcotráfico y la situación del crimen organizado en Panamá. ¿Es verdad o es posible que tropas como las de Estados Unidos puedan combatir esto? Y además, si de ser evidentemente negativa la respuesta, como casi siempre ocurre, ¿qué tipo de acciones se deberían tomar realmente para enfrentar este tipo de delitos o de situaciones que vive el pueblo sin que haya intervención extranjera? Sí, nosotros antiimperialistas militantes de la lucha, de la causa revolucionaria de los pueblos, hemos definido distintos escenarios. El escenario legal en principio para hacer el llamado a la comunidad nacional e internacional. El acuerdo que viene del 2001 en firme, de hecho era un gobierno del que actual es panameñista, partió panameñista aquí en Panamá, y de ahí uno, dos, la movilización constante, permanente, estamos definiendo acciones directas donde están ellos presentes para también demostrar, cuando estuvieron aquí también lo hicimos, que estábamos afuera de las bases militares exigiendo su retiro. Además de eso, también la solidaridad internacional, porque sabemos que esto es un plan. Ellos dicen que vienen en función humanitaria, mira el término que usan, vamos a hacer casas, carreteras, edificios, universidades, cosas que ellos dicen que hablan para el bien de la comunidad. Pero realmente el documento que sale habla de la fuerza aérea de ellos, ellos no hablan del sector de los ingenieros que son los que construyen. Entonces eso es lo que denunciamos también, y que todos estamos claros. Esto es una plataforma más para agredir a otros pueblos hermanos. Ocupan Panamá para preparar algún tipo de agresión, y sabemos hacia dónde se dirige, y es por eso que hacemos la denuncia, porque no vamos a permitir en ningún lado de Latinoamérica, ya aún cuando se acuerda en la celda que América es un territorio de paz, que quieran agredir a Venezuela. Por eso también estamos haciendo la denuncia tanto en Panamá como a nivel internacional. Claro, está por allí Rex Tillerson haciendo visitas también a territorios de América Latina y el Caribe. Ronaldo, y eso que tuvo alertas es certero, ¿no? Ayer escuchábamos con mucha atención esas declaraciones que Tillerson ofreció, diciendo que a Venezuela, bueno, él acompañaría como integrante de ese gobierno imperialista, acompañaría una intervención armada contra nuestro país. Incluso le decía al presidente de la república que se fuera a Cuba. ¿Estaría ustedes, incluso como pueblos, preparados también para acompañar la defensa del pueblo venezolano, de darse, ¿no?, algún tipo de intervención, entendiendo que a nosotros nos une el compromiso de defender la patria grande? De hecho, este momento que estuvimos afuera de la cancillería también representó algo simbólico, real, concreto, que es donde se realizó el congreso anfitriónico. Hoy día la cancillería está en ese espacio. Recordar a nuestro libertador padre, Simón Bolívar, también fue parte de esa acción, porque nosotros como bolivarianos estamos claros. Nosotros tenemos que defender a todos nuestros hermanos de todo el mundo. Para la humanidad tenemos que resguardarla de intereses como de esta bestia, como es Tillerson, que sabemos lo que le duele a él es la cantidad de millones que quiso robarle al Estado venezolano y que no pudo por ser parte de esta gran petrolera, ¿no? Entonces, entendemos esa actitud de dolor de este señor, de esta bestia, le llamamos abiertamente. Este es fascista, parte del gobierno de Trump no podía quedar más. Y saber, claro, que en Panamá tienen a compañeras, compañeros, hermanas y hermanos que ya estamos en acción militante en defensa de nuestro hermano pueblo bolivariano de Venezuela. Cuenten con eso, seguimos denunciando, repetimos, hemos retomado esta acción, ya estuvimos en cancillería, ya tenemos una declaración de cancillería donde eso lo justifican, vamos a seguir en las calles. De hecho, este lunes 5 de febrero, en el marco del 4 de febrero, de recordar al comandante Chávez y además acompañar el lanzamiento del compañero Nicolás, vamos a realizar otra acción de solidaridad en conjunto con otras fuerzas sociales. Seguimos en la militancia y en la solidaridad permanente.